Noche de Cartagena Noche de Cartagena Noche de Cartagena Noche de Cartagena Tan divina Lindo rincón caribe Y colonial Allí en donde quisiera estar contigo Con la luna, la arena Y ese mar Y que juegue la brisa Con tu pelo Y las olas te vengan Por ruñar Noche de Cartagena Tan divina Lindo rincón caribe Y colonial Allí en donde quisiera estar contigo Nos vemos en el bosque Putnam T ey